Conejito ¡Aaah! Yo pienso Maxi caballerinos a los cuatro rincones del Perú Es tan bonito que va a ser el fútbol нес�도 apuntarla por aquí, por allá, y por aquí ya, en el show número uno de FM, el show más piras, el show más trepirante, el show más espectacular, el show más apoteo... Ah, no, pero ese no, no, no. Adelante, Jalancha. Rencito Winder, hoy volvemos a nuestros orígenes, chicos. Uy, Carloncho, tu cabello está de los hombros otra vez. Mira mi pelo, Rencito Winder, mira mi pelo. Mira mi cachetaza. Ahí está Rencito Winder. Mi cachetaza. Mira mi pelito, Rencito Winder. Uy, qué buena, te has comprado tu Avercombi, tu Avercombi, buena. Que tenga un toque especial. Déjate muy atrás, muy atrás. Ven en esa red, estamos en moda. Un hombre busca una mujer. No, vas a laendo todavía. Último, dice. Te busqué en mi auto rojo a las seis. No, 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 estás ahí de no sé si es la más adelante. Sí, avanza, avanza. Maume no levanta la mano, maume no levanta la mano. Ya vas agarrando, pero ya, vamos a lo mejor de todo. Mujeres, venga y le den al cuerpo. Estás agarrando un poco, múdate muy con más reggaeton. A mí me gusta la gasolina. Múdate muy con, sí, 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 hay otro más adelante. Yo te quiero. Ya, múdate muy con la música que está de moda. Yo te adoro. A ver un poco más, más, más. Un poquito más, por favor. Un poquito más. Un poquito más. Dale contra el muro, contra el muro, contra el muro. Múdate muy con la música que está de moda. Ahora sí estás en eso. Pero o sea, que dale un poquito más. Pa' esos emprendedores musicales. Pa' esos emprendedores. Sigo avanzando. Sigo avanzando, sigo avanzando. De manchón con Kerta, de manchón con Kerta. Máquina, máquina. Máquina, no, en la época del steak. Máquina, no, ya sigue, sigue. ¿Qué más? ¿Poquito más? Poquito más, por favor. Sube tu, ubícate un poquito más arriba. Sin compromiso. Solo dale hasta el piso. ¿Eso chibolito peladito? Sin compromiso. Sí, va. Más, poquito más, por favor. Más, todavía más avanzo. Avanza más, Carlón. Ubícate en esta época. ¿Estás seguro? Avanza más, por favor. Yo quiero beber y ser... No, 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 no. Es que yo... Hoy voy a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hoy voy a beber. Ay, ya, ya. Hoy, Miki, ya, ya, pero un poquito más acá. Una pista, ya. ¿Qué estás llegando? ¿Qué estás llegando, hijo? Si tu marido no te quiere, quiere. Ay, ya, ya estás. Pero sabes que ya ahora te falta, pero... Ya te entran dos horas. Ya te falta, ya. Te falta una décima. Una ya, nada. Una nada te falta. Una nadita. Una nadita empuja, empuja, Carlón Chito. Cuando te besé... No, ya retrocediste. No, no. Necesita la actualidad, mano. No, no. Pablo Londres... Ah, Pablo Londres. Ah, Pablo Londres. Sentí que toque el cielo. Y cuando te... No puede. Ya me estás regresando. Que si te puede ir. Corre. ¿Cómo estamos, chicas y muchachos? El show de Garroncho vuelve a sus orígenes. Eso no quiere decir que vamos a retroceder. No, 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 no. Al contrario. Ni para tomar el impulso, Rencito. Jamás. Sino que viene la diversión. Toda es risa. Corre. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Mira, lo castañera, lo castañera. No, no, no. No, ve que no está... Ahora sí, ahora sí. Ve que no está concentrada. Ay, yo pensé que... Todo es pura concentración, Maranita. Porque el show de Garroncho nos reímos de todo. Eh, 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 eh. Qué asco, Tunisa. Es que sale natural, nomás. Es claro, es el orgánico. ¿Tú rices? Es el orgánico. Pero sale orgánico nomás. Igual no es chico todavía. No, 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 no. Ah, de verdad. Nosotros no está... Ah, bueno. Esta lucecita viene con su polito en la marcha. Oye, no sé... De los cuatro... Oye, que es cierto por... Oye, Garronchito, por lo de la marcha de los cuatro... Es cierto. En los orígenes lucecita no existía. No me quiero oír, señor Carloncho. No me quiero oír, señor Carloncho. No me quiero oír, señor Carloncho. En la lucecita se está convirtiendo esta chica. Sebas, prácticamente tú eres Infinity War. Si volvemos a los orígenes, Rezoe no tendría que hablar mucho también. Ah, claro, pero no. Y me tendría que mandar al interno al aire. Si volvemos a los orígenes, Lucecita prácticamente no hablaría. No, claro. Si volvemos a los orígenes, Marianita sería más pilas. Estafador, hermano. Estafador, claro. Estafador, no se estafó, pero no se estafó. No se ponen a naranja, el zapatito. Pero hoy vamos a recordar los orígenes. Vamos a empezar con Marianita. ¿Cómo vino? A ver, Dios mío. ¿Cómo vino, Marianita? Apérense en el próximo bloque. En el próximo bloque, Galonchito. Sí, nos ha visto. Ya recitó, Vinder. Prácticamente nosotros tenemos de todo como en botica. De todo como en botica. Como en Mercado Central lleve preguntas. Ah, ya, ya. A buenos precios. Pura alegría, pura alegría, Renito, Winder. Eso, eso, Galonchito. Hablando de alegría, hermano, tengo un chiste. Uy, pero un chiste. ¿Un chiste, Carloncho? Un chistecito. A ver, suéltame ese chiste, por favor, Galoncho. Un chistecito es corto, corto nomás. Corto, corto, corto. ¿Y acabó? Es que es corto, ve. ¡Uy, Carlonchito! Ja. Acorda tu chiste. ¿Y tu risa, a ver, tu risa? Ja. Lo necesario para tu chiste. A ver, Marenita, un chistecito. Ya ves, Marenita, tiene buenos chistecitos, ¿sabes? Ah, a ver. Ahora es pura alegría. Ya, a ver, el chiste. ¿Cuál es la única fruta que tenía un comercial de televisión? Cuidado con los chérricos. Ya, ya. ¿Una única fruta que tiene un comercial de televisión? ¿Cuál? ¿Cuál será? El tumbo. Lo tubo, lo tubo. Lo tubo. ¡Ah! ¡Ay, qué buena! Yo tengo otro más bacán, señor. Lo queremos alegrar a la gente o lo queremos hacer que se choquen. Mira, vamos a enseñarle cómo es este fino arte, Carlonchito. No, no, no. No, señor. Aduo el chiste. Aduo el chiste. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, mira! Una piedra preciosa, amigo. ¿Una piedra preciosa? ¿Cuál piedra preciosa? Si es un ladrillo. Bueno, a mí me gusta. Ya, bueno. Esos son los chistes. Y yo sé que yo soy buena gente de seguirle el estilo. No, es un chiste, Carlonchito. O sea, porque cualquier persona no te sigue. Es para el horario familiar, es un chiste familiar. Cualquier persona no te sigue. Es un chiste familiar de Carloncho, por favor. Bienvenidos al show de Carloncho. Ajá. Marianita. Esa soy yo, tienes que decir. Marianita. Esa soy yo. Lucecita. Esa soy yo. Hola, Renzo. ¿Cómo estás? Esa soy yo. No, no, no. 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 Ay, 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 mi querido Rencito Winder. Estoy contento, Rencito Winder. Oye, Carlonchito. Quiero saber dónde está la gente que está con moda con el show de Carloncho, el origen. Show de Carloncho. El origen. El origen. El origen, pues, hermano. Es que, mira, tú cuando vas a comprar tu ropa, por ejemplo, a la Cachina Shopping Center. Ya, correcto. Y tienes varios vendedores que te venden a Armani y todo, ¿sí o no? Claro. Voy con mi Cachina Card. Sí, claro. Si tú vas con tu Cachina Card, entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero origen. Papito, origen quiero, papito, por favor. Ah, compadre, no te preocupes, que hay tiendas que origen. Ya, Carlonchito, que siempre te voy a hacer pedido, papito. Pero mi paterna, mi paterna en la Cachina Shopping Center, ese te vende puro origen. ¿Purito origen? La, también le metes una vaina, lo etiqueta también. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero le metes un sazonado, pero ya, te queda mucho más bacán, porque si no... Es de repente el puro origen. Además, cuando tú vayas por la calle, Carlonchito se va a poner a mirarte el pantalón de cerca para saber si es que es exactamente o es que es orgilis. Porque hay momentos donde los hacen muy, pero muy bien, ¿ah? Muy asesinos de identiqui, identiqui. Oye, chicos, una cosita, claro, estoy full identiqui, yo si no, no... Oye, chicos, una cosita, este moda te mueve. Es moda te mueve, papito. Quiero escuchar bien ¿Y qué es lo que tiene que responder la gente en las encuestas, señor? A ver Carapeladas, exactamente, amigo Esta es Moda te mueve Con la música que está de moda 97.3 Playlist variado Variado Ah, no Te estoy diciendo, peces manos, por favor No hay nada que hacer que moda Anótala, peces manos Otra cosita, papá Otra cosita Otra cosita Ya, papá Anótala Porque tú sabes que moda Sí Moda tiene otra cosa, papi Eso No quiero ver todo el mundo Me levanta la mano A esto de la mañana Que estamos recontra Renzo, aquí en el programa Un ratito Párame la pista, un ratito ¿Qué? Un ratito, párame la pista Por si acaso en el show de Carloncho Te estoy hablando bien, Lucecita Te estoy hablando bien, Marenita Y a ti también, sobre todo, Renzo En el show de Carloncho Todo es alegría a partir de ahora No nos han los orígenes Todo es alegría Todo es positivo, hermano Ay, me corté Oye, lo máximo, compadre Luchito Oye, lo máximo, compadre Uy, yo me estoy sintiendo mareado por el salinito A mi pata Luchito Luchito Sí, Luchito El loco Lucho Ay, ese que pilaza, ya La cae atropellado el carro La cae Ay, Luchito Ocurrete como él solo Como él solo Oye, qué buena Oye, Marianita Oye, con su calzón con juguete Prácticamente Prácticamente Toda esa alegría Perrenzo Oye, a Carlonchito A ver, yo con sus tres pelitos Nada más Oye, con lo mismo de siempre Pero no me río Como toda esa alegría Me voy a podrir ese chiste Pero igual me río Como toda esa alegría No, pero ahora El chiste fue el de Brón Es bien maluco Es un poco podrido Es un poquito podrido Pero toda esa alegría, señor Toda esa alegría Toda esa alegría Ha llenado hasta aquí Aceitando Para la gente que no se escucha El show de Brónchito Eh, 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 eh Que lo limón que diga la gente No me interesa ¡No, no, 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 no! Porque si dicen que estamos locos De la cabeza ¡Eh, eh, eh, eh! Pero mal que diga la gente No me interesa ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues de moda, papá Ahora queremos saber dónde está la gente que está en este momento en sintonía del origen porque tengo una sorpresa rencitos en este momento está en sintonía del show de Carloncho el origen el origen de Carloncho el origen a ver dónde están los verdaderos fanáticos de show de Carloncho porque necesitamos saber qué empezamos a hacer toda esa alegría toda la alegría Carloncho que pueda ser necesaria para que todos estos te cuento una buenaza compadre cuéntame qué pasó ayer me robaron mi celular este Carlonchito buena Carloncho ahora ya no te van a doler los brazos porque uno nomás vas a tener pero ya te va a pesar no antes te pesaba porque tenía que llevarlo bien feo tu chiste mira Renzo toda esa alegría pero no me vas a renegar no no puedes renegar pero te estoy poniendo a prueba te estoy poniendo a prueba Carloncho que maluco son tus chistes te estoy poniendo a prueba Carloncho que maluquito son tus chistes es que lo que pasa es que estoy emocionado que malo eres Renzo te estoy poniendo a prueba Carlonchito tú vas a malograr el origen vas a malograr el origen si yo soy contigo el origen como a ver Rincito Winder vamos a hacer un ejercicio sencillo un ejercicio sencillo mayorita música tensa por favor música tensa también eso no es alegría pero la tensión también la tensión música tensa pero no cualquier tensa tensa Winder mira Rincito Winder a ver toda la gente que está pendiente del programa yo les digo una cosa chicos dime papito que pasa ¿estás transmitiendo? avisa para guardar mi yo les digo una cosa avisa para que guarde su quinoa Mariana ¿qué hace esto acá? ¿qué? guarda tu vaina está Marianita Dios mío trae varias para la venta para los compañeros de Luca encima son 50 tu quinoa ahí está señor para que vea la familia Zavala lo que hace esta chica en vivo a ver les voy a comentar ayer Paolo Guerrero estaba indignado y todo ¿no? hermano ¿sabes qué? al toque me puse a revisar las redes sociales ¿cómo ya no rebota la noticia Paolo Guerrero? sí me da pena Rincito Winder o sea hay que ser sincero cuando estábamos en pleno mundial hoy llamábamos por teléfono hasta al tribunal federal suizo la gente aprendió a hablar francés y ahora la gente ya guardó su camiseta con la ropa de invierno ya ya guardó su camiseta de Perú ya la guardó ya ahora ¿dónde están todos esos hinchas que amaban a Paolo Guerrero? pero no lo amaban porque Paolo porque Paolo juega en la selección ¿ah? lo amaban como persona por lo que es por supuesto ¿cómo no acordarnos de esas frases tan hermosas que decían Paolo porque tú nos enseñaste ni siquiera enseñaste? nos enseñaste capitán contigo aprendí contigo aprendí Paolo Guerrero porque nos enseñaste que juntos podemos hacer grandes cosas Paolos Guerreros nos enseñaste Paolo Guerrero porque no importa que no juegues ahora en la selección porque tu coraje hizo que yo saque adelante a mi familia o sea Paolo era la inspiración de todos los peruanos y todos los peruanos comentaban que tenía que nuestro capitán era inocente San Paolo, San Paolo y prácticamente Rencito Winde lo querían canonizar todo el mundo le rezaba además llamaron al Papa llamaron al Papa Francisco para que lo canonicen además algunos pedían que Paolo Guerrero se llame el Estadio Nacional correctamente pero la gran pregunta Rencito Winde ¿dónde está? ¿dónde está Rencito Winde? ahora sinceramente a ver yo quisiera un valiente que me inscriba un mensaje al Whatsapp y decirme valiente escuchen bien si Carloncho yo lo hice por estos motivos por estos motivos porque quería que Paolo solo juegue en la selección que ese era mi principal interés correcto nunca me importó Paolo porque la verdad yo quería que él juegue en la selección correcto y tercero Carloncho soy un convenidazo a ver quién se atreve a escribir ponte la mano al pecho y la otra en el bolsillo y decirme que todo lo que tú hacías movidas era porque querías que Paolo juegue en la selección a ver por favor que estaba por encima del Paolo como persona a ver quién se atreve a enviarme un Whatsapp y decirme si Carloncho tiene razón quién se atreve entre los que se atrevan si tú eres convenido y te atreves solo los convenidos ya voy a sortear porque ahora este bloque va a ser para el convenido solamente solo para el convenido la hora del convenido que lindo Carloncho aprovechate este es el único programa que va a apoyar Rencito Buena al convenidazo que lindo Carloncho al convenidazo mira este programa va a premiar al convenido y ¿sabes por qué me gusta el convenido? porque el convenido si lo reconoce eso es convenido a las finales a las finales por último ahora se va a ganar algo ya pero soy convenido hay varios niveles de convenido en este primer bloque anoten bien chicos voy a entregar dos entradas dobles dos dobles dos entradas para el festival más importante de la música urbana Barrio Latino se presentan J Balvin Batman Zion y Lend Raquín y Ken Jowell y Randy este martes perdón este mes el 17 el próximo serían el 17 de noviembre dos meses pero en este medio estamos entregando Rencito no acá estamos entregando señor el desplanada de la costa verde están a la mente en teleticket de one metro barrio latino llega gracias se moda te mueve es decir primero tú tienes que decir si Carloncho yo fui convenido ya correcto si me revienta la gente que dice no yo lo hice y donde están todos los que comentan que tiran la piedra y escondes la mano entra a la red la noticia y Paolo no tiene ni un comentario antes 50 mil comentarios noticias memes que Paolo me inspira mijito 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 pasa de año por Paolo Guerrero ¿cuántos han asistido que no han puesto Paolo Guerrero de nombre este Carloncho antes no me levantaba a trabajar pero Paolo tú me enseñaste a que uno tiene que trabajar correcto gracias porque me enseñaste ahora todo el mundo sobre todo ahí está pero entonces recito hoy nos presentamos este bloque de convenidos que lindo si tú me escribes si Carloncho yo fui convenido y por la misma razón que fui convenido con Paolo Guerrero ahora soy convenido y llamo al show de Carloncho porque quiero que me dé mi entrada doble para barrio latino para ver a J Balvin Batman y Sayon y Lennon y Randy ¿qué te parece? hermoso pegaloncho solo solito me llamas nos vamos para tu domicilio y nos vamos calatitos porque no nos ponemos ni pijama oye deje de tragar Renzo Windy pudimos vuelta al origen y en el origen no tragabas Renzo Windy bueno si tragabas pero te acuerdas que era gordito que once ¿dónde están los sándwiches? eres casasola ¿cuál sándwiches? ah eres casasola eres caleta no te lo comes de la calle no te lo comes de la calle bueno si come de la calle si come de la calle además tú vas enfermado por darme de comer de la calle Carloncho soy de la calle una vez me trajo una pasita con mali hermano de la paleta que casi me voltea los ojos yo muy la calle yo muy la calle Carlonchito por favor oye Renzo Windy Renzo Windy dímelo papito lindo dímelo Carlonchito que hermoso Perú tierra de convenidos Renzo Windy lo bueno que la gente lo reconoce y eso es chévere porque yo voy a admirar que seas convenido ese es el primer paso Carlonchito para que sea un cambio que la gente reconoce que son recontra convenidos Carlonchito y la gente que convenida o sea en el Perú cuando yo hablaba Renzo Windy lo único que yo quería decir cuando hablábamos ahorita estamos en el origen en el origen o sea hacemos polémica pero divertida correcto cuando estábamos en pleno mundial yo decía eres testigo no mi lucecita yo decía gente estamos apoyando a Pablo Guerrero de una manera desmesurada hasta rezamos el rosario en la puerta de las iglesias nos vamos a rezar el rosario yo defendí y me pareció bien ridículo pero muy ridículo y me hicieron leña mía a mí me hicieron leña porque dije ya estamos en el exceso de ridiculez ponernos a cantar el himno nacional en cada esquina y por qué porque el himno nacional es un símbolo patrio al igual que la bandera no por querer pegarte de peruano vas a maltratar la bandera porque precisamente simboliza algo grande de nuestro país como el himno con todo el cariño yo decía a Pablo lo adora a su mamá a todo el coyote extraordinario a personas son extraordinarias por supuesto claro de ahí a cantar el himno en cada esquina ay Paolo Paolo somos Paolo no 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 ya era un exceso ya claro entonces yo en ese momento comenté dije o saben que a mí me parece simplemente ser poseros lo único que quieren es que juegue el mundial a mí me importa Paolo como persona lo repetí mil veces en ese programa y tú que me estás escuchando lo sabes y yo les dije que eran convenidos en su momento les dije y qué pasó conmigo me destrozaron me destrozaron tú que sabes el fútbol el enemigo de un peruano es otro peruano es el corazón y la gente te escribía bacán porque o sea es más en algún momento pensé que yo estaba loco ¿por qué Rencito Winde? porque la gente decía mira Carloncho Paolo me enseñó que en el trabajo que tal inspiración es hacerte convenido pero lo bueno que ahora Rencito Winde rompemos en las redes ciertamente rompemos en las redes porque solo quiero que la gente que me reconozca y me diga me mande un audio ¿sabes qué? hoy Carloncho sí era convenido compadre y ahora por lo mismo quiero tu entrada vamos a ver quién es el más convenido y a ese le voy a regalar ojalá que tampoco no se hayan volcado solamente el club de fans de Doloma y con los Ridiculovers no 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 están todos hay que estar hasta mis amigas tenemos entrada doble para el barrio latino escuchen es el cartel J Balvin Bad Bunny Sayun y Lennox Rakim y Ken White Joel y Randy uy estoy viendo varios en los whatsapp de amigas mías de las jubanadas ay está Rencito Winde Perú tierra de convenido Rencito Winde por favor Perú tierra de convenido arriba Perú como me encanta mi Perú y es así por Rencito Winde que no te sorprenda calladita el show de Carloncho el origen aquí en moda te mueve con la música que está de moda tanto tiempo que ha pasado yo te me estoy preguntando Carloncho no hice que es el origen oye si de todos nos estamos riendo no 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 Carloncho 7.50 se respiró se respiró está dando cólera ay perdón se me salió ay respiro tampoco voy a hablar con Lucecita y alegra la mañana enciéndeme la Lucecita ahhh no me sale pues escucha un ratito vamos a parar chicos cuando yo le pedí ahora todo es alegría todo es positivismo no me refería a que tienen que estar hablando este o no se ha entendido pero puedes combinarlo también o sea no si Carloncho también un poquito a lo bacán también me encanta como ando por rica este Carloncho me encanta que lindo riendo se me pone mi tetiguita todo este Carlonchito es un pi un pi ay que lindo le muero sus cachetes le muero sus cachetes no me van a hacer renegar por nada ay Carlonchito ay pero te rájame la cabecita ay no 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 déjale el pastito del nacimiento el pastito del rájame la cabecita ahhh 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 si Mariana agarré con la cabecita ahhh porque después de mucho tiempo me he dado cuenta de que mi cabecita necesita ahhh 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 ya ese es gracioso ahhh 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 ¿qué pasa Reynso? el origen oye cuándome ahhh el origen el origen oye que el listo el origen el origen ahhh me puede mi piojito piojito a ti te referías piojito te quería hacer Carlonchito piojito mi cabecita la necesita mi cabecita la necesita mi cabecita la necesita no 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 Carlonchito por favor te voy a pedir ¿qué me vas a pedir Reynso? no me pidas nada te voy a pedir no 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 recito jajaja 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 oye reynso no te das cuenta que lo que quiere este señor es de su día no te das cuenta que lo que quiere este de su día oye oye yo hay que roncho el origen la gente está eufórica recito está eufórica el origen jajajaja que chiste reynchito como no no se dan cachosos no 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 jajaja se deja de estar repartiendo por ahí con los oyentes no está en la suya estás haciendo de libre de temprano a 5 de la mañana yo no conozco ese ah pero si estás caminando y caminando caminando y caminando mira chicos cuando nos hemos referido a alegría es que el programa va a entretener todo el tiempo o sea yo le digo a los muchachos alegría hola Carloncho jaja de todos no se van a reír pues miren este oyente mira el efecto que han hecho Carlonchito hoy día es el origen jajajaja que chiste reynchito no exageren por favor ay ya no creen que no la casé no creen que no la casé ya ya oye chicos vamos a dar hasta las 8 y cuarto máximo para que la gente se pueda llevar las entradas dobles para el barrio latino por si acaso ya que lindo son entradas dobles estudia tu carrera en Seguilipae ajá conviértete en un profesional de éxito que pasa chicos oye pero que cosa te vas a reunir conviértete en un profesional de éxito un profesional realmente exitoso que lindo y en realidad tu idea de negocio matriculate ahora últimas vacantes recuerda que IPAE ahora es Seguilipae 50 años formando los mejores profesionales y empresarios del Perú cuando es el cierre de misión este mañana el 30 de septiembre 30 de septiembre muy bien tú también estudia ahora en Seguilipae gracias Seguilipae por estar con el show de Carloncho hemos vuelto al origen rencito que lindo Carlonchito que lindo se inspira Carloncho tal vez tengas razón pero era la euforia era la euforia del momento era la euforia de que la gente quería que Pablo Guerrero juegue el mundial 36 años que no íbamos a un mundial y si se convenido en este momento porque la verdad la verdad era esa el interés de nosotros era que juegue Pablo Guerrero como usted sin piernas con piernas con lo que le había pasado pero la cosa que era que tenía que jugar el mundial y punto y se acabó ahora nadie 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 da ni un sol por Pablo Guerrero nadie ni siquiera escribe en sus redes sociales que pena me da la pena porque es convenido pero el nombre lo dice al aire correcto igual no te vas a llevar nada no 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 se clasifica porque estos convenidos son los que me gustan ahí está estos convenidos son los que me hacen grande hoy día en el show de Carloncho donde toda esa alegría Carloncho la verdad si Carloncho yo por convenido nomás lo pedía porque no teníamos delanteros de Carloncho y era uno de nuestros jugadores emblemas pero de ahí Carloncho ahora no se nieve su vida que es Carloncho la tiene ahora ya no comenta ya ya se te fue la euforia se harté convenido Rencito Agüino ese es el show de Carloncho el origen Rencito parece que hay un error una equivocación con respecto a lo que dice la gente acerca de convenido o no convenido Rencito Winder si pues a veces buscamos lo que nos conviene pero lo que yo decía en su momento Rencito Winder era oye chicos por favor Paolo vale más como persona él se debe estar sintiendo mal lo único que es como profesional no 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 Paolo no no nos interese que juegue el mundial Paolo y me hicieron leña claro el sentimiento por él porque toda la vida lo hemos amado Rencito Winder no había ni un whatsapp que no me destrozara a mi y a veces uno porque a veces uno hace estos comentarios porque a veces uno la piensa con inteligencia claro y dice oye a ver voy a dar toda la opinión porque me siento seguro que esto puede pasar en un futuro claro es como cuando cuando uno está chivolo Rencito Winder y tu papá te dice hijito no hagas esto porque esto puede pasar no papá porque tú no confías en mí papá papá discúlpame porque el papá la pensó o sea la pensó diferente que tú él ya se proyectó en cambio tú estás viviendo el momento la euforia la emoción así son están ahí mis vidas por si acaso ahora la gente me pregunta Carloncho no que volvíamos al origen de yo de Carloncho estamos en el origen sí claro ya no estamos haciendo monólogos largos de políticos sociales no todo es alegría Rencito Winder pero no cualquier alegría no alegría, alegría, alegría alegría, alegría y placer esta noche nace el niño en el portal qué lindo están ahí mis vidas están ahí mis combis están ahí mis combis 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 nidos Carlonchito Winderia para serte sincero yo sí soy convenido porque solo quería que juegue el mundial pero ahorita no no le paro balón nada sí soy inconvenido a la Murphy ahora eres tan convenido que esto lo estás diciendo porque te conviene que te regale las entradas para ver a J Baldy y Bad Bunny es que en realidad estamos premiando los convenidos ahora el show de Carloncho estamos en el origen el show de Carloncho vuelve al origen a los orígenes del show de Carloncho pero qué tal Carlonchito si este en realidad no es un convenido pero solamente se está haciendo el convenido porque es convenido en este momento de acuerdo Rencito Winder además quiero que la estamos malogrando Renzo porque en el origen nosotros te acuerdas que decíamos acá no regalamos nada de premios no regalamos nada Carlonchito y tanto así que cuando nos daban premios creamos un bloque que se llamaba quiero mi premio para que solo en ese bloque salga el premio pero somos el origen pero también somos convenidos porque nos conviene también Carlonchito la verdad es que los peruanos somos bastante convenidos queríamos mundial y todos estábamos guerrero 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 ahora guerrero está no puede jugar y nadie habla de guerrero hasta ni comercial ya le sacan Carlonchito a la firme soy convenido que se va a hacer a la firme apoyaba a Paolo solamente para que juegue el mundial y aparte para que mis amigos no piensen mal tú sabes ahí cuando viene es el partido ya sí Paolo Paolo ya pero solamente tú sabes la conveniencia yo no sé no sé señor yo opinía diferente yo fui convenido Carlonchito sí yo ahí comentaba compartía acá noticia ahí de Paolo solo por pose fui convenido y ahora mandando mi audio soy otra vez convenido porque quiero las entradas espero que valga ahí no no está bien la gente lo dice también la doble verdad como en filosofía sí Carloncho yo admito que fui convenido solamente llamaba para que Paolo Guerrero juegue en la selección nada más lo demás no me importaba ahora uno dice recito Winder fui convenido pero esos convenidos se volvían locos por eso que por eso que lenguaje de las masas y el comportamiento de las masas a veces funciona totalmente maten a ese y todos claro claro para el Chito Winder ala Carlonchito a la firme que Paolo todo el mundo lloraba por ese pata ya hasta yo pe Carlonchito pero resulta que este pata nos terminó hundiendo no 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 digas eso hermano él dio lo que tuvo que dar hermano Carloncho yo fui convenido con Pablo Guerrero va a ser recontra mamón así no 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 yo fui convenido con Pablo Guerrero va a ser recontra mamón así pero al mango yo te quiero que te chupo las medias si quieres pucha contá que me das entreguida y después Carloncho te gusta chupo las medias chupo las axinas con chocolate así que este chupo el convenido recito estamos rodeados del convenido Carlonchito por favor un montón ese montón ah perdón perdón chico perdón chico oye que es picarón este Carlonchito el picaresco del flow recito el picaresco del flow picaro pero de folclore el picaresco del flow bueno recito quedan 3 minutos para que todos los convenidos nos llamen correcto por favor les conviene comunicarse rápidamente ahora hay gente recito que se ve con pica pica no no yo sumamente apoyé porque ahora no es injusto ahora al contrario tiene más meses ojo hay gente que me dice Carloncho porque hablas no no a Paolo contrario yo sigo con mi misma idea claro Paolo sigue siendo la misma persona solamente que lo que no está es el apoyo de muchas personas que si estaba antes yo lo apoyé a Paolo Guerrero pero indistintamente lo dije aquí al aire en su momento juega o no juega el mundial a mi me importa a Paolo como persona me importaba a su mamita a su familia que él como profesional eso me importaba y yo le dije a la gente a ustedes les importa que solo juegue el mundial y se picaron entonces es normal o sea nadie quiere tener la razón aquí pero estamos hablando que son convenidos o no son convenidos simplemente eso mi querido Rencito Winder Rencito Winder y todas las people ahí en la radio yo me pronuncio porque a la firma soy bien convenido pero solamente hago todo por conveniencia y esta vez solamente me quiero ganar mis entradas para ir al barrio latino como debe ser ahí con mi jeba más nada más nada más nada que delicia que delicia estás en lo cierto soy convenido Carloncho una llamadita no ya más tarde te voy a llamar yo pero para otra cosa te va a convenir te va a convenir que te llame te va a convenir que te llame te va a convenir Alonchito Alonchito ¿te no se hambre? ¿cómo se hambre? a la firma a la firma yo soy más convenido que W. Michael pero Alonchito ya aquí con eso más ¿qué te voy a decir? con eso ya moriste ya oye chicos hablando en traste con eso ya moriste hablando chicos de conciertos y todo lo demás oye hay gente que saca su cuenta y su presupuesto les ha pasado que tú cuando eras chivolo dices oye compadre vine tal artista para su madre me alcanza para general no me alcanza para porque antes era general VIP y de ahí inventaron Super VIP y con el tiempo inventaron Platinum ahora el Platinum es tres cuadras antes porque hacen diferentes categorías pero antes solo era general intermedio y VIP antes era general VIP después crearon general intermedio VIP y de ahí Super VIP general VIP Super VIP y este y Platinum Platinum lo que no puede entender el VIP el servicio VIP en sus siglas en inglés te dicen que es el mejor servicio claro entonces yo no entiendo como el VIP puede estar a cinco cuadras del otro lejito o sea lejito lo ves tí por miga tí por miga aquí el Perú se ha distorsionado tú te vas a Estados Unidos y la Super VIP o sea la VIP es VIP y Super VIP digamos es al costado ya prácticamente te salpica el sudor te salpica tu equipo claro ven hasta la media a veces y hablando de eso que cuando uno se compra cuando uno está chivolo le dice tu flaca oye hay que sacarlo oye hay un momento que cuando uno se chivolo saca hasta una entrada en doce cuotas para ir con tu pareja con tu flaca tu enamorado en doce cuotas con uno se chivolo en catorce señor en catorce dice mi amor por tu cumpleaños póngale en dieciséis cuotas para irme conciera aquí lo pago con mucha gente de supermercado pero te has dado cuenta que cuando ya tú vas teniendo más chamba o la vida te sonríe de diferente manera ya tu presupuesto cambia dame en tres cuotas nomás o en seis de ahí seis ya pasas a tres ¿sabes qué? una sola cuota porque lo pago a fin de mes completito lo pago y encima yo no voy a comprar general voy a comprar super VIP algún día vamos a hacer como Carlos no 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 yo no compro entradas porque a mí siempre es más por eso yo les voy a contar una anécdota pero no me vayan a echar yo les voy a contar una anécdota ¿sabes qué pasa conmigo chicos? conmigo pasa es que yo por ejemplo hay días que me han dado mi entrada la he tenido en la mano mi entrada aquí para ir a un concierto he llegado al concierto hola Carlos ¿cómo estás? ellos asumen que ya tengo la entrada he entrado y me ha pasado de cada diez conciertos me pasen siete he llegado hasta hasta el final y con mi entrada en la mano y a veces que yo me palto y no sé cuánto no no mira toma mi entrada porque ellos asumen que yo ya tengo la entrada y para el concierto que sea ¿ah sí no? Carlos por favor los de seguridad ya saben ya le piden antes de no pues que tampoco sería tan sonso de irme a un concierto si no tengo la entrada obviamente o sea imposible porque a mí no me gusta ni entrar gratis voy cuando a mí me invitan si no no voy y para el de Bruno Mars pagué con la mía fue pero no me la pidieron dije que hubiera entrado no lo sé Rick pero cuál es el tema del día mi dulce bella tierra hermosa lucecita con mi presupuesto yo con mi presupuesto yo es el tema del día mi querido recito cuando te pones a bailar me asusto me asusto cuando te pones a bailar me asusto Fernando cuando te pones a bailar me asusto me asusto pero Fernando ¿pero Fernando o cómo no? no en este caso me asusto solo te asusta hermano no te asuste mucho Rencito carlonchito que tengo que decirte algo hermano Rencito win del oro que no le importa prácticamente el oro ni el moro más adelante pero no cualquier moro moro más adelante carlonchito ay 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 un invitado sorpresa ah hoy tenemos invitado sorpresa mira en la cabina de show de carlocho ay 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 un invitado sorpresa carlonchito por favor prácticamente lo que tú me estás diciendo es otra cosa pero mariposa mariposita casero lógicamente otra cosa mariposa hoy día engalaramos el show de carlocho con un visita carlonchito oye muy bien mi querido ya estamos en el tema del día por favor lucecita cuéntale a la gente cuál es el tema del día mi querida lucecita con mi presupuesto yo ay 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 con mi presupuesto yo es el tema del día quien moda te mueve con la música que está de moda con mi presupuesto yo ay 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 con mi presupuesto yo ahora me quiero ahora me quiero pero no alcanza el show de carlocho ha vuelto a los orígenes pura alegría aquí ya nos hacemos larga el tema ya recito ya recito ya recito para que la gente lo entienda un poquito otro día lo hubiéramos estado haciendo larga con el tema de los convenidos Pablo Guerrero o no y acabo ya fue ya estamos gozando así que los convenidos vayan a su casa ya fue ya y nos reímos de todo eso carlochito el show de carlochito nos rimos de todo rincito winder si soy convenida y que no soy la primera ni la última persona así que carlochito quiero mi entrada ya sé que eres convenida pero ya 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 dejamos eso atrás amiga el show de carlochito es pura alegría o sea que la gente se ría toda esa alegría en el show de carlochito alegría 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 placer no 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 placer no sé que si no le dan no sé no sé ya mañosa puede mariana estaba cantando lo más carlochito ya mañosa mariana contrólate por el amor yo le pedí a mis compañeros hoy a mi lucecita que ella es bien difícil que se ría lucecita es al revés ella en velorio ríe exactamente entonces reycito marianita entonces yo le pedí chicos hoy todo tiene que ser la alegría pero esto ya cambiaron está bien carlochito ustedes están enfermando los oyentes la alegría no se me lo piensa así que es lo que hablas bueno adiós chicos radio moda el origen el origen si están riendo por las puras la gente no no se tienen que reír por las puras el origen es que nos alegramos todo el día claro ya carlochito el origen respira respira amigo oye cuy oye cuy cuando me refiero a el origen es que se van a divertir los que tienen que ser forzados por favor buenos días carlochito que rica la melcocha recho ya ves recho ya ves recho te niegas carlochito el origen el origen el origen ven que ustedes se exageran y la gente ya al toque escribe eso la gente está en el origen señor el origen el origen que mala actriz eres mariana es parte de es parte de mariana es muy mala actriz pero da risa su mala actuación a ver a ver a mi me da a mi un poquito de cólera pero como estamos en el origen me tengo que reír o sea a mi me da cólera eso ayer me hubiera dado cólera es adrede no ayer que hubiera hecho hubiera reventado el programa no ayer se hubieras arrancado pero ahora es toda esa alegría porque es el origen ahora en el origen vamos a volver a los bloques poco a poco ajá van a volver a los bloques que tanto te gustan ya ustedes se van a ir enterando el origen además no quiere decir que no va a haber polémica que no hoy hemos hablado de Paolo Guerrero y la gente dice oye Carloncho estás en lo mismo día antes no hay un polémica pero es polémica positiva recito o sea la polémica siempre va a haber recito quien ha dicho que no cual es el tema del día mi dulce bella tierra hermosa pura cándida virginal casta lucecita con mi presupuesto yo con mi presupuesto yo solo puedo hacer mis campamentos pero en agua dulce Carloncho ay que hermoso pero igual yo hago mi carpa Carloncho y la hago linda yo hago mi media cajita de ron y con mi gente la rompemos más pero por favor recoge todo Carloncho con mi presupuesto no me alcanza para Gucci pero yo uso mi ropa marca Gucci porque Carloncho te voy a decir una cosa no es la ropa que uno se pone es la persia como te queda y a mi me queda elegante a ver pon una fotito batería a ver una fotito le ponemos su fotito acá piraña voy ahí está no señor acá piraña voy piraña voy está pero brandeado brandeadito Carlonchito por favor está brandeado con mi presupuesto no me alcanza para darle una una mansión una casa de lujo no me alcanza para comprar un anillo de diamantes pero mi flaca Carloncho por lo menos me he puesto su nombre en el brazo eso es lo único para demostrar mi amor con mi presupuesto solo puedo hacer mi tono una pequeña reunión en mi casa y repartir uno que otro piquedito más que eso no Carloncho porque no me alcanza ni pa'l combo pero la gente que me quiere va a estar presente mi jato porque van a discoteca me alcanza claro que le pongan ellos relleno su tamal ¿cuál es el tema del día mi dulce bella tierna hermosa pura cándida Marianita? con mi presupuesto yo traición no es traición también yo le he visto más cándida a mi Marianita más mi hijita gracias ¿cómo va a ser cándida a ella? ¿qué pasa? es pirañita la estamos recuperando estoy en proceso va a salir la pirañada ¿cuál es el tema del día? con mi presupuesto yo con mi presupuesto yo solo puedo compartir depa con un roommate porque recién estoy trabajando Carloncho así que he conseguido un departamento chiquitito porque solo de verdad que no la haría este es oye Carlonchito ¿quién regresó? ¿quién regresó? oye regresó viajes Ripley con promociones insuperables a ver a ver a ver pásala genial recomendación para todos los oyentes del show de Carloncho exclusivo para ellos información calificada clasificada solo para los oyentes del show de Carloncho anótala mira pásala genial comprando con tu tarjeta Ripley del 20 al 26 de septiembre ahora o nunca ah recito yo te dije que uno de mis sueños a ver qué lugar era conocer ah no Aruba uno de mis sueños es conocer Aruba que es lo más paradisíaco que puede existir para mí de verdad ¿te acuerdas que te comenté Lucecita? sí obvio o sea Aruba es lo máximo pero escucha bien 665 dólares o 2261 soles wow incluye el boleto aéreo ya los traslados ¿qué? tres noches de alojamiento ¿qué? tres noches pues entre cuatro días más desayunos además hay promociones insuperables en boletos aéreos llama ya al 638100 o visítanos en las agencias del banco Ripley Miguel de Ranchito qué hermoso Carlonchito Aruba por 665 dólares o 2261 es una gangaza hermoso viaje Ripley es otra cosa otra cosa mariposa otra cosa pero mariposa me fascina ¿cuál es el tema del día mi dulce, bella, tierna, hermosa, pura, cándida, casta? mmm Lucecita con mi presupuesto yo tampoco tengo sombra ¿ves? ¿para qué le doy? vivita que se duerme despierta, despierta Luz, despierta por favor acá nos venía a dormir te guapea Luz, te guapea por favor no, pero ayer la goleaste ayer la goleaste Lucecita por eso pues se ha venido a arrebatar no el ayer ya pasó por favor ayer fue ayer ayer fue ayer hoy es hoy y mañana es mañana Mite Huawei ¿quién es Mite Huawei? Mite Huawei deberías de hacer luz en estos momentos una encuesta a ver si Carloncho quieren que baile como él ¿ah? ¿quién es el chagancho? el chagancho ¿quieren que baile como...? es una serpiente lagartija ¿qué es? un marcianito ¿es un marcianito? sí es el primer marzo da el primer hermano de Marte Carloncho no, no, no no, no no, no no, yo soy el chagancho Carloncho Carloncho el chombo Pitbull y Karol G que se viene para el Halloween de moda ajá buena esa canción alejota qué chombito qué chombito dale mamita tú estás rica dame tu cosita dale loquita tú estás rica dame tu cosita 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 muévete para aquí muévete para ella estamos en el tema del día con mi presupuesto yo es el tema de hoy aquí en moda te mueve que te alcanza que no te alcanza ahora hay gente que a pesar que no tiene el presupuesto como digo se endeuda por las puras se endeuda pues mano a ver chibolos pulpines ustedes ya no tienen arreglo el chibolos pulpines ya pasó su generación el chibolos pulpines es el que vive endeudado ahora es la generación Z los nuevos chibolos la generación Z con mi presupuesto no me alcanzaba para ir a Rusia o sea prácticamente ni para los pasajes te digo Carloncho porque imagínate hubiera conseguido en dedos para los pasajes y como conseguí entrada pero la verdad que me moría por ir bueno si no me mando por favor con mi presupuesto yo no puedo ir a Mistura Carloncho pero aquí en mi barrio en Carabadillo el barrio de Marianita hay una versión bacana unas tías salen a vender todo tipo de comida le hemos puesto misiura misiura que eso existe Marino buenísimo delicioso para chuparse los dedos y cobró la entrada le das un solcito nomás para que te cuide el carrito me gustaría ir a Mistura me gustaría a ver que vende Marianita a ver tripita de pollo tu yuguita frita yuguita la fritanguita por favor suda ahí viene tu motecito vende tu yuguito ese que viene con yuguita también ahí ese chanfainita pero por supuesto es el plato principal el plato bandera y para los chicos la noche que siempre hay novedades el popcorn con juguito de ceviche para los chicos a solo un sol y su bolsita por si acaso su bolsita de papa rellena porque si no la llevas en bolsa no la puedes comer en Carabadillo tú pregúntale más en la puerta y al tío Pastón este bien de barrio de Marianita pero está bien Marianita pero tú lo comes rico te chupas los dedos me chupo todititos los cinco los cinco dedos ya sé que vas por el otro lado ya va el criado va el criado a ver Mariana ¿quién va por el otro lado? ¿yo o el enfermo que tienes al lado? ¿quién es el que está que se rica? los dos los dos porque tú le tiras el balón y él al toque yo sí reconozco que soy enfermo le das el toitita porque obviamente pero qué rico oye a mí también me encantaría mi siura mi siura me encanta mi siura en el barrio de Marianita venden su brotercito su chanfainita su chanfainita su chanfainita igual mientras la gente coma rico no hay problema pero si te felicito mi Marianita porque de barrio no importa comer su fritanga del pueblo pa'l mundo por eso que estás así también pide un montón de chanfainita no importa aunque ya entraste a tu dietecita por ejemplo ya estoy ya con tres kilos menos aunque no parezco con mi presupuesto yo solo puedo viajar al Calibe y pasarle hermuchísimo pero ¿sabes qué, Carloncho? pero si mi flaca quiere ir que pague su pasaje ella porque yo no me voy a endeudar por ella, Carloncho la quiero todo tampoco soy millonario ya prácticamente me he resignado durante varios años a viajar porque ella estaba en la universidad ahora ella trabaja y me dice que tiene que pagar deudas o sea que me hago viejo y no me voy al Caribe nunca viaja solo viaja solo con mi presupuesto yo puedo conocer todo el mundo porque compro un mapa mira el origen del chico pero está necesitas un río necesitas un río qué asco de chiste me reí porque se burlaron de tu chiste por eso ya amiga, gracias con mi presupuesto yo no puedo pagar una carrera y lo que mis padres pueden pagar es una carrera técnica en un instituto me gustaría haber estudiado en una universidad pero yo tengo la visión Carloncho porque con inteligencia uno puede conseguir cosas por ejemplo a mi edad tengo 19 yo lo que he hecho es lo siguiente me he metido a un instituto que me da la posibilidad de convalidar mis cursos y más adelante pueda tener un título universitario y eso será que cuando yo termino mi primera carrera trabaje para poder costearme mi universidad vale ah que lindo recontravalido recontravalido que chévere cuál es el tema de hoy mi querida lucecita con mi presupuesto yo continuamos con el tema del día quien moda te mueve con la música que está de moda cuál es el tema del día mi marianita mi dicharachera ahí está mi dicharachera con mi presupuesto yo mi dicharachera dicharachera si te gusta obvio me encanta dicharachera marianita te la apuesta por eso marca el micrófono ah no tú quieres posular a ser alcaldesa de Carabay por favor y la veo la veo la veo botando todos sus palos ahí eso sí te estoy diciendo que no te pongas acá ¿me entiendes? aquí no puedes meter pero tú no eres del pueblo sí pero igual el pueblo pero con orden por favor todos queremos ver a Carabay yo crecer marca el micrófono oye pero está muy chivola para ser alcalde sí no ya en el 2009 ya puede ser regidora ah sí pero número uno oye tú sabes que tú eres generación Z todavía te salve tú ya no tú tienes 23 ya tú eres este ya tú eres este ya tú eres millennial ya ya está vieja ya te pasaste ya te pasaste yo soy juvenil juvenil y ahora creo que voy a hacer que regrese el chaval quiero más generaciones Z ¿qué? vuelve el chaval ¿qué le parece chica? vuelve el chaval no ¿no quieren que vuelve el chaval? no el chaval no luego está que sigue no sigue sigue después te está acosando luego está ahí que no que sí mira ahora yo el chaval no lo puedo considerar acosador acosador escúchame yo no lo puedo considerar no yo sí yo sí lo considero escúchame pues escúchame ya y yo te voy a decir ¿por qué Marianita? ¿por qué? porque el chaval es un chiquillo que se estaba formando 17 años entonces ¿qué sucede? si ahora tú con un viejonazo como Renzo o sea digamos la edad y te está aquí te escribo y cuando hacemos salimos hola ¿cómo estás? ese pato puede ser cierto nivel de acosador si lo queremos llamar porque te está fanando ya ya muy chinchoso ya muy chinch mientras no te falte el respeto bueno le puedes llamar mi chinch en cambio el chaval lo que hace es que le está descubriéndose yo creo que lo hace de porque él piensa que es normal ¿sí o no? es que solapa pues o sea no pues o sea no pues o sea no pues a ti te da color el chaval cuando es galán ¿no? te da color no María lucecita tú me has dicho que te da color a mí me daba mucha risa la verdad cuando acosaba a Marianita bueno cuando seguía y no seguía a Marianita lo que me encima me daba un poquito de color era cuando decía el nombre del presidente Manuel Piscar mira el chaval el chaval que chivolo puede ser las chicas consideran que es un es acosador el chaval porque le escribe en inbox a Marianita la seguía no la seguía para que Marianita obtenga una respuesta yo le digo ahora si esto es de un viejonazo ya consiguéralo si quieres medio acosador que te está molestando pero el chaval está en formación él cree que es así de repente todavía no se da cuenta un chivolo de 17 años de repente quizá dentro de su círculo de amigos también se maneja así de repente conoce a las chicas y las chicas bacanas no se molestan también de repente porque están en su edad era su defensor ¿no? no, no, no era su defensor no, es que todo que huele el chaval que huele el chaval ahí está ahí está que huele el chaval ¿quién no ha tenido? ¿quién no ha tenido 17 años de una vez? dos contra uno dos contra uno 17 años sí, queremos generación Z porque usted ya está vieja el pequeño problema es que este pedacito del programa lo va a grabar el muchacho y ya otra vez figura pública es algo pública con el amor de Dios yo quiero que regrese mi chavalido lo extraño a mi chavalido lo extraño tengo que reconocer que lo extraño a mi chavalido yo también extraño a la época pero después cuando te agarren negar ese desempeño ahí te vas a ver yo creo que ahora cuando lo traiga el chavalido ya va a ser un poquito más maduro ya no va a ser figura pública él va a venir ya sigue figuré sigue diciendo radio moda sigue diciendo radio moda va a promocionar su canción va a promocionar su disco son muchos años que pasan yo es tan dura mamacita te fuiste de nivel dura mamacita porque tiene mucho placer oye ven de chito esta mocha en moda moda te mueve la niña pone parada la niña de canela la niña de canela oh tres libras de canela la canela ah ya estabas rechazo para que vea para que vea un poquito de cucho también eso creo no un poquito no está bien está bien calonchito todo es el origen todo es el origen papito show de carroncho el origen no 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 es mucho show de carroncho el origen donde todo es alegría la gente se divierte pero no puedes ser exagerado por eso no te tienes que reír por gusto pero calonchito si todo es alegría por el amor de dios es que tampoco te puedes reír por gusto por el recito wind no si con mi presupuesto yo es el tema del día calonchito con mi presupuesto yo de verdad en peru cuando estaba en peru la que llegaba pero arañando y ahora que estoy acá me alcanza pero cachete todo ay 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 nueva york buena 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 bienvenidos a la cripta todas las mujeres con las manos para arriba todas las mujeres con las manos para arriba boricua colombiana cubana dominicana venezolana panameña mexicana todas las mujeres con las manos arriba dame tu cosita 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 esta parte esta parte la ha cantado ese Luz si ¿Nos necesitan la convocada para la canción? ah no no quería ver escucha perrincito güey este es también desconfiado bienvenidos a la cripta dame tu cosita 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 venga buena un fit un fit lucecita renzo marianita con presupuesto casa para ir con tu concierto pero para quedar más afuera porque no me alcanza para triste mi vida caramba te amo lucecita ¿qué? te amo lucecita se alegra lucecita ya no seas chinchosa tú no no carlonchito con mi presupuesto yo no sé qué voy a hacer hoy es el cumpleaños de mi hermana anteayer se fundió el motor de mi carro ahora he tenido que comprar un motor nuevo pucha estoy cero balines cero balas carlonchito no sé qué le voy a hacer espero que me reciba un caramelito de limón hay una sorpresa para ese hermano tiene que ver todo y cuando llega no hay nada le dice sorpresa ¿y dónde está mi sorpresa? esa es la sorpresa la mala sorpresa la mala sorpresa la mala sorpresa la mala sorpresa que el DJ le deje ley a los cuantos de la tripta que ahora son muy vivos dicen dame tu cosita llegaron los latinos los recolocinos varios vieños africanos y ya están sacaron el jique buena esta canción carlonchito vitiría con mi presupuesto yo me doy el lujo de comprarme mi dos soles de patita acá en la esquina donde la tía Pocofloro la gente está alegre Rencito Wilder porque es el show de carloncho nueva temporada el origen con mi presupuesto yo carlonchito que risa soy bien alegre con mi presupuesto yo no puedo hacer nada carloncho no puedo hacer nada regálame la entrada para hacer algo chico no es cuestión de que ustedes se burlen del origen hemos puesto el origen porque vamos a volver a atacar toda alegría no vamos a ser denso por eso es el origen no tienen que forzar una risa carlonchito como estamos aquí de moda el origen vamos bien vamos a leer macachones radio moda el origen carlonchito el origen la risa de brufa la risa de brufa porque eso es para generar una risa casualmente carlonchito pero no lo es ni es carlonchito no 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 me río pero me estoy riendo que cosa que risa que hipócrita tiene que salirte normal con mi presupuesto yo es el tema del día bienvenidos a la cripta dame tu cosita dame tu cosita y más adelante carloncho más adelante sorpresas carol g se viene al perú gracias a moda te mueve oye con el inicio de la primavera san roque nos trae los norteñisimos eso pruébalos rencitos son saladitos y riquísimos chifles con la calidad san roque pruébalos hoy mismo y te aseguro te aseguro que se va a convertir en tu favorito puedes coger a calucecito tú también marianita está rico o no ahí está pues es que son los norteñisimos san roque encuentra tus chifles norteñisimos en nuestras tiendas en la avenida Benavides 2344 Miraflores el centro comercial plaza norte y el open plaza la marina san roque ponte dulce por dentro y con tus norteñisimos un poquito saladito dale mamita tú estás rica dame tu cosita dale loquita dame tu cosita 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 la lucecita lucecita ahora dame tu cosita dame tu cosita la lucecita lucecita que te llamó el chomo el chomo con mi presupuesto yo no te puedo llevar a sitios caros a cenar Carloncho te puedo contar algo ojalá que puedas leer mi comentario mira Carloncho antes mi flaca hasta se puso a llorar cuando yo sin saber cocinar le hice una cena no me salió tan rico pero yo me forcé porque no la podía llevar a otro sitio pero con mi presupuesto le hice le hice una cena muy bonita ella hasta se lloró y dijo que me amaba con el detalle que le había dado bueno como a mi me funcionó la primera vez en otras oportunidades también lo he hecho pero desde que ella terminó su carrera y está en otro trabajo prácticamente ahora mis cenas le parecen ridiculeces ha cambiado su manera de ser ya le aburre ese tipo de detalles ella dice que quiere ir a un buen restaurante y la verdad que yo no tengo presupuesto para ese tipo de gastos donde ella presume ir o quiere ir déjala déjala porque eres así lucecita pero como lo va a humillar a su pobre flaco si el pobre muchacho tiene para hacer nuggets al horno con ese problema no hace problema pero ya va como tres años tres años también quiere hacer su nuggets al horno pero también porque son unos nuggets hechos con amor señor de repente no te llevaba así tus caros al cenar pero te hacían la cena en casa y el amor al terminar ahí está señor ya sabes tú que fue es el origen señor el origen de los bañosos ahora como podemos volver a eso de carlonchito el origen si arrencito winder ya dejó eso de estar sacando plan a todas las oyentes por no vamos a regresar carlonchito a sacar plan con las oyentes no 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 perdón no 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 señor no señor mi hijo mi hijo tú eres una persona plantada yo no puedo permitir eso siempre ha sido así cuando mismo no no era verdad era verdad pero lucencita ya te agarró en tu última etapa cuando flojeabas o no tú la has gozado un poquito ya sí un poquito pero de todas maneras ahí tenía su picaresco ahí con las redes sociales poquito picaresco ahora hoy por hoy ¿qué tipo de ser humano eres de recito? un ser humano pero blanquecino diferente carlonchito por favor he cambiado de redes sociales por eso tiene ahora cuatro por eso ahora tiene cuatro tú siempre vas a estar en el origen porque eres bañoso un ratito nunca se ha cambiado ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? nada no importa bueno en fin pero escúchame carlonchito hay una cosa muy importante acá que tengo que decir carlonchito que la canción cambiada ya me tiene mucha envidia 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 rencito te tengo que decir que me tienen envidia mucha envidia tranquilo carlonchito hola puma noel hola 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 ¿cómo estás pequeño Benjamin Botón bienvenido a estas épocas de gar papá noel papá noel papá gualpa ¿es que leo? ¿es que leo? no señor eso es diferente de carlos esto es oh 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 ¿cómo estás pequeño? ven siéntate aquí en mi rodilla que tengo que contarte algo muy importante caja trujillo ya vive la navidad porque en caja trujillo navidad es prosperidad por eso te ofrece un crédito ideal para ti el más rápido y fácil te voy a contar mi querido papá noelcito gracias ayer me asesqué a una oficina Caja Trujillo. Solicité mi crédito y me lo probaron muy rápido. Es el crédito ideal. O sea, es un crédito por, de verdad que por demás, pero pide crédito. ¿Credito? Ya está, ya está. Ahí está. ¿Credito? Es el crédito ideal por su rapidez y facilidad. Y eso no es todo. Muy pronto, Caja Trujillo, ahora que tú y tu negocio vayan sobre ruedas. Ya no necesito mis frenos. Porque Caja Trujillo va a premiar tu puntualidad en el pago de tus créditos. No esperes más y solicita tu crédito de una vez. Y prospere en Navidad. Caja Trujillo. Esponsor oficial de los emprendedores. Rudolf, Dancer, Prancer, vamos a Caja Trujillo. ¡Oh, oh, oh! Porque nosotros hemos vuelto de origen. Hoy yo reincito toda esa alegría. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venita que me... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aguila, guiila, guiila! Todo esa alegría, encho de carlos. Voy a bajar un poquito para adelante, para atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con mi presupuesto, yo! Carlos, Chito, con mi presupuesto, yo, yo lo tengo para comprar whisky de etiqueta roja y encima lo tomo en jarra de vidrio es lo único que puedo hacer mínimo de vidrio mínimo de vidrio a ver Marita hoy te voy a preguntar dime tú cuando repartiste a tu compañero oye pero mira el chiste para la gente que no sabe porque no a veces o sea un día dejaron de escuchar el chiste viene en su cumpleaños de Marianita y dijo que sus amigos ahora ya toman whisky yo le digo ¿qué está tomando whisky? tus amigos hacen su chancha para tomar en whisky yo le digo Marita ¿qué whisky toman? sí pero ahora pero nosotros tomamos en jarra jarra de vidrio con ronchito de vidrio o sea ella quería que hiciera hiciera lo pituco claro ¿haciendo lo pituco? bueno pero para los chibolos hiciera pituco para carlonchito yo recuerdo sacar el whisky entre 8 personas de pituco con tu jarrita es petoco no lo que pasa con carlonchito mira cuando yo era chibolo yo por ejemplo cuando yo era chibolo te hacía tu chancha y te comprabas tu salta para atrás claro te hacía tu chancha te comprabas dos litros de desamor te comprabas un pisco esos picos esos rones que venían con dos pasas adentro y te gozaban cuatro mangos oye métete la pasa pierdes el conocimiento tres días y te agarras con esta jarra grande tu refresco y tu rico lógico pues y la gente hacía una bacana sacaba su minicomponente de la esquina y tomaba de gasolina y piola piola calonchito después veías a los exorcistas a las 6 de la mañana calonchito buenos días con mi presupuesto yo podría llevar a comer a mis hermanas aunque sea el ceuchito de pota porque la situación está dura pero bueno lo importante es compartir eso es lo importante saludos para mis hermanas Angie, Xané y mi hermana Kelly un besito con un menudo te alcanza para tu ceviche de pota a mi no me alcanza ni para ceviche de pota mi ceviche de pota con mi presupuesto carloncho a mi me alcanza para ahorrar yo soy como W Michael carloncho si vamos a un almuerzo y yo puedo gastar lo mínimo lo mínimo si me van a invitar voy si yo no tengo que evitar tomar un taxi para que tomo un taxi carloncho porque las veces que un amigo toma un taxi le he gorreado y encima he llegado a mi casa 10-20 minutos menos así que igual voy en mi combi voy a llegar tarde en hora punta es más este mensaje te lo está escribiendo chariéndole wifi amigo así que carloncho yo te digo la verdad con mi presupuesto a mi si me alcanza y sabes por qué porque yo soy fanático de juntar dinero para mi es un placer ver como a fin de mes crece mi cuenta y no está mal carloncho yo soy un ahorrador ah no W Michael eres mi pastor eres mi pastor ¿qué W Michael eres mi pastor? bendíceme W Michael ¿por qué ponen así? eres mi pastor y nada me faltará ¿por qué lo ponen así? ¿por qué lo ponen así? ese comentario no fue de Ronald de Ronald Cotaquizpe que Ronald eres mi pastor no eres otro de los pilares del polémico ¿sabes qué me dijo Ronald? Ronald el lemos asesino acá de moda que trabaja ahora en el horario de la tarde porque se lo se siente este de la mañana correctamente el lemos es el que me dijo oye W Michael es lo máximo lo admiraba uy de verdad que sí y yo creo que sí porque yo que he trabajado con él Dios mío es ridiculazo hay una fiesta de la empresa de cada dos papas en una comida y el otro la guarda en una bolsa dice para la noche mira yo les voy a contar el tiempo no nos ha viniendo yo les voy a contar un par de anécdotas del ridiculazo de Ronald Cotaquizpe casi tan parecido uno de los pilares de la ridiculación casi casi tan parecido a W Michael casi casi otro de los pilares que hermoso por favor ¿cuál es el tema del día mi dicha la chera coqueta alegre? con mi presupuesto yo pero si no dije tu nombre pero ya chicharachera chicharachera no no ¿cuál chicharachera? chicharachera chicharachera las mujeres con las manos chaicharachera Uno, cinco, ocho, ocho, ocho... ¡Ya me confundí, Carlón! ¡Choy me hice perder la concentración! ¿Qué estás cantando y qué aburrido eres hoy? ¿Qué canción es esa que estás cantando? Carlonchito, es como el procedimiento para activar mis paquetes. Es complicado, entonces le hice una pequeña canción para recordarme. ¡Ah, ya, ya! ¡Marca el asterisco! ¡Aquí, dos, cinco, y ya no! ¡Ay, me olvidé! Oye, ¿tanto te piden para activar tu paquete de Rencito Windera? Sí, es demasiado complicado. Oye, que no te compliquen, Rencito Windera. A ustedes tampoco, chicas. ¿Cómo así, Carlón? Por favor, eso que asterisco, el michi, que el cojo, no, no, eso es aburrido. Yo quiero que ustedes sean de claro. ¿Sí? Se conviertan en un prepago... ¡Chévere! ¿Prepago chévere? Así que cámbiate a claro, cierrecito. Con claro prepago, chévere, R contra fácil. ¡Ah, buenazo, galoncho! Y tú que estás escuchando, tú también cámbiate ya. Sí. Marca el 0800 00 200 y no esperes más, cámbiate ya, dice un prepago... ¡Chévere! Dame tu cosita. ¡Ja, ja, ja! Dame tu cosita. ¡Ja, ja! Dame tu cosita. ¡Ja! Dame tu cosita. Lucecítame. ¡Ah, ya! Dame tu cosita. ¿Ya ves? ¡Uy, está el libro! ¡Efecto del chombo, lucecita, por favor! ¡Efecto del chombo! Ella ha hecho el efecto. Directamente desde la consola del chombo. ¡Bienvenidos a la cripta! Con mi presupuesto, yo, es el tema del día. Show de Carloncho, el origen, ¿ah? Show de Carloncho, el origen. Todo es alegría aquí. Con mi presupuesto, yo, yo, bueno, lo importante es que tenemos a la luz, Carlonchito. ¡Ja, ja, ja! Con mi presupuesto, yo puedo decir que estamos bien, estamos bien. ¡Ay, ay, ay! Sobran los billetes de diez. ¡Ah, de diez! ¡Ah, de diez, no más! ¡Ah, de diez, hermano, por favor! Hola, chicos, ¿cómo está? Bueno, Carlonchito, con mi presupuesto, yo, yo misma seré la payasita en cumpleaños de mi hijito, Carlonchito, porque no alcanza el presupuesto, pero con tal de ver su sonrisa, soy capaz de hacerlo todo. Saludos, chicos, muchos besos. Yo le he hecho, yo le he hecho esa, yo le he hecho buena. Justo iba a decir, Rencito Winder, gracias por estar con Moda Te Mueves. Rencito Winder ha sido de la persona que se mandó a traer su traje desde la China, de Spider-Man original, extraordinario de la película. Contraté un que es Duende Verde, me mandé a hacer el backing de la ciudad. Se fue a Wilson, mandó a hacer un backing de como si fuera New York. De la ciudad de noche, claro. De la ciudad de noche, hizo su Spider-Man. Mi grabación en el estudio de Luigi Records. Hizo todo, hizo todo. Todito, señor. Todito. Este es el show de Carloncho, el origen donde todo es alegría, Rencito Winder. Por supuesto. Fue una diversión, nomás, ha dicho. Pero no te rías forzado. Ay, Rencito, se me está saliendo el brazo, ¿eh? Si la gente se va a reír forzado. No, no. Esto es una sorpresita. Vamos a regresar al origen. ¿Ves? Eso chica, por favor. ¿Eres nuevo viejo? ¿Ya ves? No, viejo, dice. Es que no queremos risa forzada, Renzo. No, señor. Todo orgánico, señor. Carloncho, el origen. ¡Vacachones! ¿Ya ves ahí está? El origen, la alegría. Tipo castañón. No se dan burlones tampoco. Este es el origen, o sea, de toda esa alegría. Carloncho. Carloncho, el origen. ¿Ya está la risa de la... Carloncho, el origen. Ah, 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 ah. Aquí está también. Desde la oficina, desde la oficina. Muy buen, muy bien. Carlonchito, con mi presupuesto, yo no me puedo ir de... ¡Vacachones! Carlonchito, el origen. Con mi presupuesto, yo apenas me alcanzan para el yogur. Ah, 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 ah. Dame tu cosita. Ah, ah, ah. cuena con el origen. Sí. Ah, ah, ah. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, qué chancho es, eh? ¿Qué? Labrito, el agüiste y coco... Carloncho. rzeczy, Radio Moda el origen. Ah, ah, ah. Pero, ¿qué te pasa? No te burles. Con mi presupuesto, lo único que me queda ahora que viene el cumpleaños de mi papá Es solamente regalarle, pues, una tortita nada más porque no me alcanzo Justo estamos en temporada de Navidad, pucha máquina, tendría que ahorrar, bien ahorrado Muy bien, oye chicos, me había olvidado de contar la anécdota de Ronald, de Ronald Lemos en sí Oye, por favor, mucha gente se ha quedado con las ganas con los chistes, a ver, se ha quedado todo esto Con mi presupuesto, yo, si quiero comer anticucho, me como en la tía de la esquina Ocho soles, dos palitos con su papita, su ají bien rico con cebollita china En cambio, cuando tú quieres ir a un restaurante, veis cinco, treinta soles un anticucho Hay gente que hace que, antes el anticucho renso fuera de bromas El palito te valía hasta un sol, te acuerdas en el barrio Ahora, el barrio es como que ha subido un poco porque sabe que en los restaurantes te cobran caro Dos palitos, su papa en el barrio también paga ocho lucas Ocho lucas, bien pagado, pero tú te vas a ver un restaurante, dos palitos, un trozo de choclo Treinta mangos, o sea, y es como el ceviche Antes tú comías ceviche por todos lados a tres soles, cinco ocho Ahora tú quieres un ceviche, cincuenta mangos Ceviche carretillero, treinta y ocho mangos ¡Tú joros! ¡Estás malo, pe, man! O que venga con la carretilla, por lo menos, por treinta y ocho mangos Que venga con una carretilla, por lo menos, pe No, ya se está pasando, ahora con el anticucho igualito Mal vez, hermano Oye, yo creo que bien pagado, dos palitos Su chocrito ya, ocho mangos No puede perder la esencia de lo que es un potaje como es los anticuchos, Carlonchito Que nació para la gente del barrio, el pueblo, hermano, esto es tu menudencia Tú tienes que pagar por un palo anticucho un sol Claro Porque mira, yo te digo, Rencito Winter, el anticucho viene del corazón que es de ese tamaño Claro, pero Este corazón, así, no, treinta centímetros, más o menos Sí, 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 sí Con este corazón treinta centímetros, sí, pero y de diámetro no se puede tener los quince Claro, claro Este corazón, Rencito Winter, prácticamente te salen como cien palos anticuchos, hermano Y ese corazón tú lo compras en cuarenta manos, treinta soles Sí, pues Entonces no sean abusivos No, yo te digo, hermano, por favor, mi familia nos hemos dedicado al fino arte de la anticuchería, hermano Dos mangos por palito anticucho, ¿qué te parece? Tengo un precio Claro Pero la gente quiere ganar, o sea, si tú te vas a un sitio donde el anticucho Donde ahora, ay, sí, el turismo del anticucho El más barato te cuesta dieciocho, veinte pesos Pero para mí, ¿sabes quién la malió también? ¿Quién? Es que lo peor que la gente va a pensar que uno tiene ojerichas, tiene ojerichas Para mí, ¿quién la malió? Gastón Porque había las tigas que tenían sus anticuchos, tenían su mano, por ejemplo, ahí en la esquina de la mar en Miraflores Había una señora que era espectacular y en la esquina se llenaba Y ahora ya, su restaurante, hermano, veinte mangos tu porcionaza Veinte, veinticinco esta mano Por eso te digo, o sea, por lo menos, mínimo, pero yo cuando he ido en esa época estaba viendo Pero está bien que la gente crezca, pero ya, o sea, él No, está bien, puedes crecer, pero tampoco te vas a ir de abuso Lo que pasa es que hasta en tu barrio sube, porque antes de tu barrio tú pagabas una lucas, ya, dos lucas Pero ahora te venden mínimo cinco mangos, un palito Por eso, claro, claro Y antes no era así, pues era bien popular, era como comerse su, su, eran platillos de populares, pues, Rencito Bueno, porque el anticucho nace con el pueblo, ¿sabes? El precio también es tradición popular, por si acaso No, pero por eso te digo, lo que pasa es que ya después de las ferias gastronómicas A ver, ¿cuánto te costaba en una feria gastronómica, cuánto te costaba tu plato anticuchos? Veinticinco mangos Por lo menos, porque tú llevabas los veinte, veintitato Pero yo te digo una cosa, Rencito Winder, o sea, ha cambiado de qué manera en el sentido, mi querido Rencito Winder Que si tú vendes, y tú sabes que en un festival gastronómico te cuesta veinte mangos el plato O tú vas, que tú vas a un restaurant, el plato está a dieciocho soles Y tú vendes en la calle y tú dices, yo mínimo lo voy a vender, diez pesos menos Pero ya no es un precio prácticamente real Correcto, correcto O sea, ya pasa de ser un potaje del pueblo que la gente se compraba en la calle Pin, papá, tu anticuchito en la noche, pin, pin, pin Y ahora tienes que, es una, porque ya tienes que tener un presupuesto Ponte que te vas con tres, cuatro personas de tu familia a comprar tus anticuchos Por lo menos tus cien mangarios Tanto así que yo les voy a explicar algo Yo cuando era chivolo, los señores antiguos decían Oye, compadre, este, ¿cuándo vamos a salir? Y la gente, mira, era una frase popular, decía Compadre, estoy tan miso que no tengo ni pa' un anticucho, decía la gente ¡Ay! ¿En serio? Por Dios La gente decía, estoy tan miso que no me alcanza ni pa' un anticucho Claro O sea, es como decir, estoy tan miso que no tengo ni pa' el pan, ni pa' el pan Claro, ni pa' el pan Pero el pan ahora también También es caro, pero la gente decía Otro pan es por un soldo No tengo ni pa' un anticucho Porque era un plato que era baratío Claro, lógico, pues O que era de la víscera Claro Y a dame un rachi con su anticucho Ya dos sales Porque un sal de rachi y un sal de anticucho Claro, yo estoy comido Te digo, mi mano, en la parte de mi casa vendíamos, pues Con mi mamá ¿Por qué lo hicieron popular? Me vendíamos delicioso Anticuchito Con mi presupuesto yo Solo me mueve en Metropolitano Carloncho Ni taxi, ni nada que se le parezca Con mi presupuesto yo Si tengo un matrimonio y una reunión importante Me voy a agamar a varias sesiones Hasta encontrar lo que tengo Y que se me vea bien nice Es cierto Divino Con mi presupuesto yo Ahora puedo comprarme el carro que quiero Porque he ahorrado a lo largo de toda mi vida, Carloncho A pesar de mis 18 años Puedo comprarme el carro que quiera Pero de juguete Está bien Qué lindo, hermano Usa el regreso que tiene la tequila, coblea Con mi presupuesto yo Pago ahora los gastos de mi mamá Y me siento súper orgulloso Ella me pagó la universidad con el esfuerzo Bueno, de mi papá Que ya es fallecido, Carloncho Y a mis 24 años Tengo que decir Que yo con orgullo Le pago las cositas a mi mamá Qué lindo Qué lindo, hermano Con mi presupuesto yo me voy de viaje Pero Él no estaba apurado Porque estaba lleno de viaje Estaba haciendo las maletas Disculpa, Mariana ¿Tú has transcrito esto? No, no, no Ay, ay, amor Es malísimo Eso lo transcribió Marianita No, Marianita Con mi presupuesto Yo me voy a la chamba Bien nutrida Porque mi mamá No me deja salir Si es que no tomo el desayuno Y a mí me conviene, Carloncho Porque nunca toma en la oficina Ni nada que se le parezca ¿Cómo es posible? La señora de la cafetería Te vende un sándwich a 6 soles Están locas ¿Cómo se le van a ir a algo? ¿Qué otro ruido? ¿Qué otro ruido? Con mi presupuesto yo No veo el día Yo no me veo un día en el cine Sábado, domingo o viernes Yo voy martes, miércoles O el lunes Que también hay algunas promociones Con tarjeta Yo tengo una amiga Que va todos los días al cine Porque trabaja ahí Sí La verdad que sí Jodito los días 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 Bueno, es que ¿Qué culpa tengo yo? Que mi prima Tengo un trabajo para decirlo Un poquito para decirle también ¿Tú sabes cómo es, Carloncho? Con mi presupuesto yo Si me metería una juerga De fin de semana Me quedo sin comer tres días Porque ahora vivo solo, Carloncho Y tengo que ajustarme Antes cuando vivía con mis padres Normal, sabía que tenía comida y techo Ahora no Me la chupo Y no hay cómo pagar ¿Tú también? ¿Tú también, sí o no? Claro, hay que sostarse un poco Claro Antes de llegar Tú y Misia, no importa Mamá, ¿tienes 10 soles? No, no, no Pica Mariana sí pica Sí, hola Mariana Yo sí Porque ahorita estás viendo con tu mamá El día que vas a ir solo Aquí la vas a pedir a la pared Pared, por favor Te hago unos masajitos Mira, unos masajitos de 20 Pero me los gano Yo a Lucescita Lo he visto independiente Desde hace años Como que ella quería irse un tiempito Independiente En cambio a ti, Mariana Yo te veo hasta vieja Y al día que te casas Recién te vas a ir a tu casa No, y eso No podemos venir a venirnos aquí Hacemos nuestro techado Nuestro techado No, pero se va con su mamá No, con mi abuela Más que yo Ah, abuela Regálame el cielo raso Para hacer mi departamento El cielo raso El cielo raso Oye, la hora loca Rensito Winder La hora loca, Calonchito Oye, ¿por qué no hacemos El carajo que loco? Hagamos un carajoquito loco Carajoquito loco Rensito Winder Carajo que loco Para gozar con la gente Calonchito Whatsapp 9892111 Que deje sus canciones De carajo que loco También si quiere Que cantemos alguna en especial Oye, que Rensito Winder De verdad que me llama la atención Todo, Rensito Winder Por favor ¿Cómo no te va a llamar la atención Si estamos en el viernes De la hora loca, Calonchito? Aquí en el show de Caloncho Y en moda te mueve Con la música que está de moda Oye, que lindo este Rensito Winder Yo prácticamente contigo Es otra cosa mariposa Te estoy diciendo, Calonchito El cielo está ladrillado Quien lo desanladrillará El que lo desanladrillase Buen desanladrillador será Ah, ya ¿Te das cuenta? Te cuento, te cones con el Que no le digo Bueno, contate con el Que le digo Te cuento, te cuento, te cuento Pero no te cuento con el Ah, le sacate con el Ya, muy bien El arzobispo de Bosnia Se quiere el arzobispo O sea, ejerce cominizar Quien no es arzobispo O sea, ejerce cominizar Buen desanladrillador será No, que hasta el perno Oye, ¿cómo no? Malo, malo, malo Carloncho, el arzobispo De Bosnia, ejerce cominizar Quien no es arzobispo O sea, ejerce cominizar Buen desanladrillador O sea, ejerce cominizar ¿O será? Te reventí, señor Porque se me hable Pero soy mi profe Frank Que vuelve Frank Alarcón A la dupla con Carlonchito La dupla con Carlonchito Pero no ¿Cómo te hace corazón De mi profe Frank? ¿Cómo está? Te enamorado, te enamorado Sigue enamorado Sigue enamorado Sigue enamorado Sigue enamorado De mi galocha Sigue enamorado Sigue enamorado Yo quiero que todo el mundo Me aguante la manito arriba Hazole un pesito Los choripanes, galocha Aguante, galocha Estoy para gozar Para bailar ¿Me podés decir A cómo los choripanes? Y hazole un pesito Los choripanes, galocha Hazole un pesito Los choripanes Esa Con la manito arriba Aguante ya, como Yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy Hoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero Es ir contigo Dice Vivo dando vueltas Y se llevó a mi corazón Eso Aguante, ya como a Winder Un saludo para ya como a Winder Ya como a Winder Que estás llamando todo el día Siempre está ahí llamando Todo el día De su nuevo teléfono El reloj Hay ponlo en el altavoz Ya como a Winder Ya como Estás ahí Ya como Ya como Ya como Ya como Querido Ya como Estás ahí Responde querido Estás ahí Ya como Hola Aguante 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 Sacomito Está con el teléfono El reloj Es una maravilla Acá noche Estás llamando todo el día Todo el día No se le gaste el saldo Este chico es tremendo Es tremendo Este chico Once de la noche Y estás llamando Es tremendo Aguante Para mi gran hijo Que lo amo A mi Sacomito Winder El Sacomito Winder Eso ¿Dónde estamos aquí ahorita Sacomito? ¿En radio? ¿En radio qué? No la vayas No la vayas Yo me lo estoy bancando por vos Sacomito ¿En radio qué? ¿Me hay que morir? En radio Aguante Aguante ¿Y en el show de quién? ¿De tu tío quién? ¿Carrón yo? De tu tío Calón Aguante Aguante Toda la vida con vos Sacomito Winder Una cosa de loco Toda la vida con vos Sacomito Aguante Aguante arriba Todo el mundo en la la vida ¿Me puede decir Aguante a los choripanes? Y a solo un besito Los choripanes A solo un besito A solo un besito A solo un besito Eso Ey Ey Dice ¿Cómo me voy a olvidar De aquel encuentro De esa saliva? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor Que me pasó en la vida Ey Ey Quiso el destino Al azar Que se acabara Ese mismo día Dice Mi sentimiento Y yo me muero Por volver a verla Cuando a la noche Me acuerdo de ella Ey Cierro a los ojos Y veo las estrellas Se hace profundo Mi sentimiento Y yo me muero Sino el azar Y yo me muero Por volver a volver a verla Repetí que Aguantá la pelusa Ey Los verdaderos Rincito Winde Dímelo caronchito Pásale la voz a Papa Noel Rincito Winde Pásale la voz a Papa Noel Por supuesto que sí Aquí estamos Oye Papa Noel Estás contento Papa Noel Por supuesto Y he traído para los chicos Chupetines Y Caramel No 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 Ese es el fallaso Yormilín Ese es el fallaso Yormilín Lo que pasa es que Caja Trujillo ya vive la Navidad Carluncho Y nosotros también aquí Precisamente lo que estamos haciendo Es vivir la Navidad Ya ya Quiere más Quiere más No se cita Por supuesto Se me ha acabado la pila Tranquilo Tranquilo Caja Trujillo ya vive la Navidad Porque para Caja Trujillo Navidad es prosperidad Por eso te ofrece el crédito ideal para ti El más rápido y fácil Te cuento Te cuento Ayer me acerqué a una oficina de Caja Trujillo Solicité mi crédito Y me lo probaron rapidito Es el crédito ideal Por su rapidez y facilidad Y eso no es todo Muy pronto Caja Trujillo hará que tú y tu negocio Vayan sobre ruedas Caja Trujillo premiará tu puntualidad En el pago de tus créditos Sus cuotas De manera exacta ¿Qué espera? Solicita tu crédito de una vez Y prospera en Navidad Caja Trujillo Sponsor oficial De los emprendedores Mala, 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 mala Y peligrosa You know Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa El show de Carloncho El origen Mala, mala, mala Mala y peligrosa Pero creo que yo me pasé Un origen ya más antiguo Rensito Winder Ya te fuiste Pero el origen de los tiempos Creo que Carlonchito O sea, no tan poquito tampoco Porque le metemos su chonga Le metemos su chongo Y ponemos más canciones O hablamos como siempre un montón Y ponemos pocas canciones ¿Cómo sería lo que quieras? Whatsapp 9891211 Pues muchachos Por favor, Carlonchito Al final que la gente decía Porque ya me estoy volviendo loco, Rensito Por ratos pienso que estoy loco, Rensito No, 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 no Hay gente que dice No, Carlonchito Muy larga Homogéneamente Mucho, no, no Un poco más de música Ahora que ponemos Pura queja tenemos Carlonchito, que aburrido eres Háblame Cuenta chistes Es más chongo Mucha música estás poniendo No seas malo Prácticamente ya demasiado ya Ya me vuelvo loco, Rensito ¿Qué hacemos ya? No, 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 no Carlonchito, por favor O sea, ¿cómo complaces a todos? No podemos permitir que por ratos Te sientas loco, Carlonchito O sea, que hay que homogenizar De todas maneras Claro, o sea, ¿qué hacemos, Rensito? Por favor O sea, nadie está contento con nadie, Rensito Winder Claro, me papito lindo Ayúdame, Rensito Tú tranquilo WhatsApp 9891211, muchachos Para saber qué hacemos, pues, por favor Avísame, avísame, Rensito Winder Yo lo hago, Rensito Winder Hacemos también referéndum Referéndum ¿Qué? Bueno, ya, ya, ya Lindo Mastercard Music Sessions Presenta a Juan Luis Guerra Y Vicente García en concierto Este 27 de octubre En el Jockey Club Entradas a la venta En TeleTicket Exclusivo con tarjetas Mastercard Empieza algo que no tiene precio Mastercard 27 de octubre Juan Luis Guerra En concierto ¿Qué quiero? O sea, la gente no está contenta con nada Vamos a ver, por favor, Carloncho WhatsApp 98912 Hoy le decimos, Rensito Como es la hora loca Vamos a hacer chonguito Ponemos más musiquita Que la gente se divierta Claro Carloncho, qué aburrido eres Qué aburrido Que me aburre esa vaina, compadre Quiero que hables un montón Cuando hablo un montón Carloncho, no aburras, Pep Quiero más música O sea, ¿quién complazco? Por favor Por Carlonchito Como supe, como así Trato de margen Ya hacemos, Rensito Wider aquí ¿Cómo sería la vaina? Ay, qué dice la gente Carlonchito Parodias Parodias Agua Ahí está toda parodia Ahí está todo Ahí está todo Ahí está todo Que hablen, peca a Carlonchito Es lo mejor Escucharlo Muchas gracias Muchas gracias No, está bien así Que hablen de un montón Hablen un montón Porque de eso se trata El show O de escuchar lo que ustedes Está parejito Está parejito Pues si no hablan Bueno Estamos igual Pero Rensito No es que no hayamos hablado Hablamos Por supuesto Hemos hablado Pero hemos hablado Justo hoy día Una chiquitita Y a la gente No, no, no Qué barbaridad Se vuelve ácida ¿Cómo complacer? ¿Cómo complacer a todos? ¿Cómo complacer, Rensito Wider? Le damos trato de pareja Correcto Trato de pareja O la devolución de tu dinero Carlonchito Carlonchito Métele el chongo Carlonchito Carlonchito Tienes que hablar más Pe Carlonchito Este es el show de Carlonchito Parpe Carlonchito Saludos ¿Y cómo hacemos con la gente cuando pitea que? Un poco loquí, un poco loquí. ¿Cómo hacemos con la gente cuando hablamos mucho? ¿Eso? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ayúdenos. Cuenta chiste, P. Carloncho, ya tú sabes. Salud de Surquillo. Quiero hacer presente a Larry Overe en la radio. Ah, nos pescó, nos pescó, nos pescaron. Larry Overe. Él será el invitado, pero todavía no se levanta. Está curando cabeza ahorita, está con la bajada. No, no, señor. Yo voy a decir públicamente. Hoy venía Larry Lom. Larry Lom. Larry Lom, ¿cómo se llama? Larry Lom, ¿cómo se llama? ¿Tu amigo ve Larry Lom? Larry Overe, señor. Ya, Larry Lom, esa vaina. ¿Cuál Larry Lom? No, Larry Overe, señor. Hoy día venía, pero la verdad es que no se parece que se la ha pegado ahorita con la bajada. Y lo digo públicamente porque estaba programado a las 10 de la mañana, por eso lo hemos hecho largo. Por eso que nos hemos metido en el problema que nos hemos metido ahorita. No, señor. Si lo pensé en Larry Lom. Está con la bajada, está con la bajada. A ver, llámalo, Jeffrey. ¿A qué te decimos que está con la bajada? Ay, no sé, peco. Lo voy a llamar a Jeffrey. La verdad es que debes estar hablando, haciendo tus chistes y con Marianita, con Rechito Winner, porque la música yo la puedo escuchar de mi celular hasta descargado. Gracias, señorita. Que vuelvan a los kilóveres, Carloncho, de huevos locos. Ah, no me encanta entonces. En frente, compañeros, la gente. En frente, a la vena, señor. Muy buenos días, mis amores. ¿Cómo ha estado usted? Pues, me gustaría escuchar más música, más variedad de música. Ahí está, ya le pide. Y no solamente mi cama suena todos los días de la mañana. Dame tu cosita, amor. Ya, bueno, entonces, si quieres escuchar un poquito de Juan Luis Guerra, quieres escuchar un poquito de, de repente, del Biscrespo. Del Biscrespo. Y ya, de repente, ya no quieres escuchar Karol G. Osura. Bueno, te invitamos a que escuche este otro emisor. Tranquilamente. La radio jueguín, la radio jueguín. ¿Qué podemos hacer? No podemos poner tu José, José. Eso, pues, que lo chiquito. O sea, la gente también. Miren, chicos, la gente también tiene que entender. Es que tú vas un chifa, no vas a pedir, pues, este, parrilla. Yo quiero dejar un chifa, no vas a pedir parrilla. No, pero de mano. En eso ya no podemos hacer nada, porque es el formato. Correcto. En ese sentido ya tampoco ya no exija mucho. No, y aparte que, al contrario, necesitamos con lo que está de moda, hermano. Claro, o sea, moda es una radio que pone lo que está de moda, pero tampoco no, no, no vamos a cambiar. Ay, chicos, por favor, me encantaría que ustedes pongan un poquito, pues, de, de Giler, de Giler. A ver, pónganse, ponte la última de Facundo Cabrán. No, pues, no, pues, no, por favor. Está bien, Carlos, esto, haz tu chongo. Gracias, amigo. Ya, entonces, estaba aquí Larry Lover. Estamos conmigo música porque de repente Larry Lover. Que no es Larry Lover, señor. Ya, que miércoles sea, pero estaba programado. Carlos, Larry Lover, un cantante urbano. Pero a mí, Jeffrey, que es el encargado de programación, cuando no está Tony, me dijo, ¿Sabes qué? El hombre no viene y está con la bajada, porque ahí se la ha pegado. No, señor. Y si viene Larry Lover, le digo, compadre, ya te la has pegado, estás con la bajada, me estás curando cabeza. No, lo que te está diciendo, Jeffrey, es que el señor viene de bajada porque viene desde la Molina. ¿Por qué no está acá? Desde la Molina, viene de bajada. Carlonchito, una rueda de chistes, es pecado, el chiste, es pecado, el chiste, para reírnos. Mirá, tal vez, ahí está. ¿Oye qué? Carlonchito. A mí te falta razón, pero de todas maneras, Carlonchito. ¿Cómo no es el párrafo de azúcar? Así, a mi chiste. Carlonchito, mejor no pongas nada de música y haz más chongo. Quiscote de la mancha, quiscote de la mancha. Carlonchito, estoy desesperado porque quiero escuchar a mi amiga, la Carola. Dame tu cosita. El lunes, anunciado Rencito Winder, el lunes vuelve Carola al show de Carloncho, por si acaso. Ya cicatrizó, peor. El lunes vuelve Carola, ya después de que se vio. Vuelve Carola al show de Carloncho, no se lo pueden perder. El lunes vuelve Carola, vamos a escuchar todos los comentarios. Por favor. Porque Rencito Winder, cuando hablas mucho, cuando pones música, no, quiero macho. Quiero nada. Señorita, señorita, mamacita. Ay, 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 Rencito Winder, dímelo papá. Uy, Rencito Winder, uy, los pajaritos. Ah, lo que pasa. Uy, como las flores, como empiezan a tener color otra vez. Oh, qué hermoso. Se acerca la primavera, la primavera se acerca ya. ¿Te diga? Se acerca la primavera. ¿Cómo era tu canción? No, ya llegó la primavera. No, tú cantaste las veces que no saben. Viene llegando la primavera, semblando flores en nuestro jardín. Los pajarillos revolotean y nos anuncian cuando va a llover. Oh, hermosa primavera. Ya tú nomás quieres cantar, tú y quiero cantar. Ah, bueno, bueno. Ya va llegando la primavera y ahí en el parque hay un fumé que se esconde porque se... ¿Qué tienes que ir a fumé con la primavera? Se esconde en el parque. Se esconde. Ahí tengo otra de mí. A ver, permítame. A ver, cuéntame. Ya va llegando la primavera. Es muy bonita porque llega en una, porque es en primavera, en una. ¿Llega en primavera? Qué bueno. ¿Qué es la canción de primavera? A ver, por favor. Yo tengo mi prima, que se llama... ¿Tu prima? Veráidame. Mi primavera, pero veráidate, primavera. ¡Oy, qué bonze! Bueno, y con el inicio de la primavera, San Roque, Carlonchito, nos trae norteñísimos. Te ríes, te ríes. No, no, no te ríes, por favor. Es San Roque, ¿qué nos trae San Roquito? Oye, norteñísimos. San Roquito, Roquito, Roquito. Qué lindo. No solo lo consume, sino lo veo todo su... Todo, claro. Saladitos y deliciosos chifles, como tú, que también es medio chiflado. Deliciosos chifles, Carlonchito, con la calidad de San Roque, ya sabes. Los chifles me encantan porque soy bien chiflado. Por eso te digo. Porque San Roquito me... Por favor. Pruébalos hoy mismo y te aseguro que se convertirán en tus favoritos. Encuentra tus chifles norteñísimos en San Roque y nuestras tiendas de avenida Benavide 2344 Miraflores, Centro Comercial Plaza Norte, Mega Plaza y Open Plaza La Marina, San Roque. Ponte dulce por dentro y también un poquito saladito con los norteñísimos. ¡Ay, ay, ay, los norteñísimos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oye, Rensito Wender! ¿Qué tal, Carlonchito? ¡Oye, Rensito Wender! ¡Rensito Wender, no, señor Rensito Wender! Oye, Rensito Wender, ya, pues, hagamos algo, Carlonchito. A ver. No, 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 hagamos, Carlonchito, para que no se nos queden los turrones arequipeños que te ha ido, Carlonchito. ¡Para la venta, claro! Dos por cincuenta, cuatro por un sol en la oferta. ¡Ay, ay, ay! Claro, no mire la fecha de vencimiento, hermano. No, mire, no, mire. Ya no mire la fecha de vencimiento, cómprala. Toitito, Carlonchito. Toitito pa' ti. Claro, toitito pa' ti. ¡Qué lindo, Carlonchito! Viernes de la hora loca. De la hora. Cualquier loca puede pasar y cualquier cosa podemos cantar también. Cualquier loca puede pasar. Cualquier loca puede pasar y ya. Se repasa que... Claro, pues. Ahí va, Rensito. ¡Uuuh! Vamos a intentarlo, Carlonchito. Sube un poquito volumen pa' escuchar también, pa' escuchar mal. ¡Vamos, Rensito, Wendell! No quiero que más nadie me hable de mí. Ya me cansé. Uy, tú estás, pero, a contra el piano. ¿Cómo la bailas? ¿Sabés cantar o no sabés cantar? ¡Una basura! ¡Una porquería! Disculpe, hoy día, pero es una porquería. ¡Pero si estás contra el piano, güey! ¡Déjame! A ver, a ver, a ver. ¿Contra el piano te voy a agarrar, yo? No. ¿Qué pasa? Contra el piano te voy a agarrar. Eso es lo que te gusta. Contra el piano te voy a agarrar. Ay, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Rensito! No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Todos esos trucos ya me lucen. Esos dolores los pasen. Yeah. Yeah, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Todos esos trucos ya me lucen. Esos dolores los pasen. Yeah. Hoy te odio en el secreto. Ante todo lo confieso. Si pudiera te dediera. Que devuelva todos los besos. 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 La palabra y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento una y mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera cambiarle el final al cuento. Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste. Y todo lo que hiciste conmigo. Un infeliz en el amor que aún no te supera. Y ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras. Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe. Si porque yo era tan bueno. Tú me hiciste. Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día. En que naciste los chocolates que te di. Y todas las flores se convierten en hoy en de... Ah, va por ahí. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho, amigo? Ya, 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 ya. Amigo mío, ¿qué te he hecho? No, pero toda esa alegría. Me riza. Amigo, ¿qué te dice? Me da mucha risa, Carlos Chito. ¿En qué fallé, amigo? ¿En qué fallé? ¿En qué qué? Amigo, ¿en qué fallé? ¿Fallaste? ¡No! ¡Qué! Tranquilo, Carlos Chito, pues. No, pero tú dime, ¿en qué te fallé? ¿En qué me fallaste que no me pusiste, por ejemplo, para un karaoke con la de Mike Bahía? Quédate aquí, que me sale tan bonito. ¿Te sale? Quédate aquí. Tan bonito, quédate aquí. ¿De Mike Bahía? De Mike Bahía, señor. ¿Qué pasa, Regencito? Es que las canciones que están en el playlist de moda son tan variadas y están tan de moda que todo el mundo está, pero desesperado, Carlos Chito. Y por ahí, de repente, en las redes sociales también me han pedido, pues, un karaoke de Quédate ahí, de Mike Bahía. Quédate aquí, por favor. De Mike, Mikecito Bahía. De Mikecito Bahía. Mikecito Bahía, toda la vida, Carlos Chito. Ay, qué chévere. Qué lindo, papito lindo. Vamos, por favor. Qué lindo, vamos a ver. Vamos, Regencito, con feble. Métele, lo importante es que tú tienes que meterle fe, Regencito. Eso, señor. Tú confía y todo va a salir bien. Yo confío, confío y también fío, porque a veces no tengo plata y todo es fío, pecalonchito. A ver, vamos, Regencito. Claro, díselo. Oye, Regencito, Wendall, mi amor. Dice. Oye, te sale igualito. Oye, te sale igualito. A ver, cállate, Regencito. Me sale también que hasta Simón me sale. Hasta Simón me sale, le pica el ocho. Oye, no seas vivo, perre. Oye, Carlos Chito, tú déjame nomás. Que no seas vivo, perre. Por favor, Carlos Chito. Eres piraña, compadre. Tú con toda tranquilidad, papachito. Eres piraña, hermano. Como nos conocimos, no se me va a olvidar. Eres la mejor historia que tengo para contar. Tampoco olvidaré el día que yo te pregunté si querías de mi mujer para tu casa nunca volver. Oye, le sale igualito. Quédate aquí, mi amor, mi señorita. Quiero tu corazón y tu boquita. Quiero pedirte, amor, que me acompañes para tenerte cerca. Que nunca te vayas. Si tengo tu cariño, no me importa nada. Ah, ay, 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 Regencito. Buenazo, May Bahía, bebé. No, no, te salió, me recito, te salió el APM. Oye, Carlos Chito, o sea, más creadito, yo sé que te puede gustar. No, te salió como del pasado meridiano. Del PM, o sea, como una... Ah, sí, o sea, como si ya pasáramos las 12. ¿Por qué piensas mal de mierda? No discúlpame, Carlos Chito. Es que a veces tú también eres un poquito así, este, ¿cómo se dice? Dicharachero, dicharachero. Un poquito CM, un poquito CM. Un poquito CM. ¿Cómo es eso? No lo había pensado. Me sé que no me ibas a preguntarme. Ya regresamos, ya. Atento. Qué linda es la vida, el moso. Dame dos segunditos. Hermana, no, 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 más bien, este, lo que quiero es que le pregunte a esa familia simplemente que me dé un código de, un código de entrada. Un código de entrada, Carlos Chito. Y hablando de código, Rencito. Un password, un password. Tú estás que sufres con todo lo que es asterisco, con lo que Michi. Haz un ratito en mano. Asterisco, don't you know, don't you know, Michi. Asterisco, no me acuerdo cómo era, no. Asterisco, Michi. No me acuerdo cómo era. Lo que pasa, Carlos Chito, es que estoy tratando de buscar una manera de acordarme todo el procedimiento para activar mi paquete, que es súper complicado. Ah. Es súper complicado. No puedo, no puedo, Carlos Chito. O sea, le estabas haciendo prácticamente una pequeña canción para recordarlo. Para poder recordarlo. Claro, como mis clases del colegio que me acordaba así con una canción. Buena, buena. O sea, uy, ¿tanto te piden para activar tu paquete? Es demasiado que la asterisco, el Michi, el no sé qué, que la macumba. Demasiado, demasiado. Pero olvídense de eso. Ah, no sé. Cámbiate a Claro y tú también sea un prepago chévere. Que no te compliquen más. Cámbiate a Claro y sea un prepago chévere. Un prepago chévere, caroncito. Sí, Rencito Winder. Es buenazo. Y lo más importante que es fácil. Así, ¿no? Tú que estás escuchando la radio en ese momento. Ya sabes, cámbiate. Por favor. Marque el 0800 00200. Ya. Y cámbiate ya. Y tú también sea un prepago chévere. Gracias, Claro, Marcisito. Hello. Agatamos, caroncito. Agatamos, agatamos, agatamos. Listo para hacerlo para montar la PPS. Súbele el volumen que nosotros no nos detenemos nunca. Somos moda, te mueve con la música. Que está de moda, bonito viernes. Estamos encarilados. Esta es la radio que tú verías con todas las canciones de moda. Las canciones del momento las tienes aquí. Y esto está súper bueno. Ya quiero apostar. Ya, ya, todo. Todo listo, lo quiero todo. Lo quiero apostar. Lo quiero apostar. Estoy, estoy. No, dame mí. No, dame mí. Yo te ganaré. Yo te voy a ganar a ti, por favor. Por favor, se viene. Marcisito, ¿qué hay ahora? Llegó el momento de presentar esta súper canción que suena en moda, te mueve con la música que está de moda. Tú la tienes que escuchar. La no es el doble A. Cantando súper bueno. Aquí viene esta canción con Karol G que se llama Culpables. Está súper, súper buena. Te la recomiendo. Suena en moda, te mueve con la música que está de moda. Ya lo dijo Marci, esa canción está buena. Suena en moda, te mueve con la música que está de moda. Karol G no es el doble A, Culpables. A Marciita, a Marciita, a Bonnie, a Bonnie Baby. Esa no es el señor, a Bonnie Baby, señor. Ya participé, sí. Betty, tú tienes marido y yo me arredé. Marcisito, los marcipedidos llegaron, marcipedidos de viernes, marci. Por supuesto, galoncho. Tú sabes que llegó el fin de semana y nosotros tenemos que activar a toda la gente que está con moda. Te mueve con la música que está de moda. Los marcipedidos llegaron, que estamos esperando. Ya conversamos, ya, mimito. Marcisito, y ahora sí nos vamos. Cerremos esta hora musical del programa. Gracias a toda la gente que está con moda, te mueve. Mañana regresamos con la apoyada. Oye, eso va a estar súper bueno, galoncho. Nos vamos mañana, la apoyada es galoncho. Gracias por todo. Cuídense mucho y no se olviden que desde arriba alguien me lo cuida, me lo bendice. Y por supuesto que también a ti, ¿sabes por qué? Porque tú no dejas de anotar en las encuestas. Moda te mueve con la música que está de moda. Moda te mueve con la música que está de moda.